TUSTEPECVIP.COM Presenta Ok amigos de TUSTEPECVIP.COM Nos encontramos aquí en el evento de Empoder a tu Mujer con la conocida amiga nuestra que es Erika Uoma ¿Cómo fue el recibimiento de la gente? ¿Cómo si acudieron al evento? Bueno ya tuvimos también, ahí tenemos la muestra ¿Verdad? Pero ¿Qué tal la gente? ¿Cómo ahora si estuvo el evento? Cuéntanos Pues mira, la verdad estamos muy emocionados porque pensamos que por causas del tiempo a lo mejor no iban a llegar, pero de verdad pues si te pudiste dar cuenta se llenó se nos llenó el salón y estábamos muy contentos porque pues se llevó a cabo lo que teníamos contemplado y pues más que nada pues este evento fue la visión de poder que a través de todo lo que nosotros sabemos o desarrollamos cada uno como es la señora Ferretti que es maquillista Giovanni que es estilista y pues tu servidora pues a través de lo que es la empresa de Angelísima nosotros desarrollamos nuestras habilidades para poder empoderar como bien decimos a aquellas mujeres pues que no no saben a lo mejor maquillarse que no saben a lo mejor pues hacer diversas cosas de las que nosotros hacemos y a través de esto poderlas apoyar Ok Aquí la señora Ferretti ¿Qué tiene que contarnos sobre el evento? Ahora si el curso que usted dio algo que le quiera comentar a la gente que nos está viendo a todos los televidentes Bueno, antes que nada pues muy buenas tardes este pues como tú te pudiste dar cuenta la verdad es muy fácil poder maquillar y este a veces nos decimos es que no nos queda es que no sabemos pero con con la marca de cosméticos que nosotros presentamos pues les dimos a conocer que es bien fácil a mí me gusta mucho cuando una mujer se maquilla y ella se ve segura y se siente bonita porque nos vemos distintas entonces no importa que seamos amas de casa no importa lo que nos dediquemos sino que esa seguridad la transmitamos y nos sientamos felices yo como maquillista es el mejor este premio que tengo a mi trabajo cuando una mujer se va contenta y se ve transformada se ve segura y se siente bien y se refleja en todo lo que ella haga Ok aquí tenemos al estilista Giovanni que nos puedes comentar algún tip para las personas que nos están viendo o igual este algo que puedas recomendarles pues más que nada me siento muy feliz de que hayan asistido muchas personas se hayan prestado para conocer lo que es la línea Angelísima y otras ya las conocen este me gusta porque Angelísima tiene un concepto de maquillaje muy diferente a otras marcas más que te aparte de que va a cuidar la belleza se preocupa por la piel por hidratar lo que es la piel este ahora más que nada aquí haces una hermandad es un equipo de cosmeatras estilistas este todo lo que es va conjunto a la belleza y este y pues es maravilloso entrar a este mundo porque haces amigos este y gracias a Dios ahorita tuvimos una fortuna de salir fuera y la gente nos respondió de maravilla y que padre que las mujeres ahora se preocupen por estar bien y por el negocio ok pues ahora sí que para mayores informes donde nos pueden contactar para sobre los productos de Angelísima no sé la dirección para que la gente que nos está viendo sepa y puedas sepa a donde acudir más que nada bueno mira por ejemplo conmigo pues podrían este ser en 5 de mayo que bueno ahora va a ser mi nueva mi nuevo local en 5 de mayo antes de Bodega Horrera o cerca del Avante del mercado Avante este y bueno pues mi número es el 287-889-4843 y pues con Giovanni a él lo encuentran en Libertad ¿qué te digan? entre Ocampo y Matamoros frente al Hotel Sacre ok aquí también tenemos dirección igual en la estética de Giovanni ahí me pueden contactar trabajamos juntos bueno pues esto fue un reportaje para TuxtepetVIP.com aquí con nuestros amigos de Angelísima tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas anúnciate en nuestro portal web contáctanos escríbenos a info arroba tuxtepetVIP.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet Oaxaca México o bien llámanos a la un llámanos Gracias.